¿Cuál va a ser la agenda como presidente? Tenemos una reunión con el presidente, es una agenda abierta. La misma hora, milagro. El presidente electo Yantumala para RPP Noticias. ¿Cómo está la llegada aquí, señor Yantumala, aquí a Quito? Muy contento, muy contento de llegar acá a un país hermano. Y mañana sostendremos una agenda abierta. Un día especial ayer por su cumpleaños y bueno, el hecho que no lo pudo celebrar. Sí, bueno, ya creo que hemos pasado. Por eso le decía el día de ayer. ¿Y el tema de la agenda abierta para hoy? Sí, es una agenda abierta. Muchas gracias. Muchas gracias.